un saludo a todos cómo están cómo se encuentran nuevo para el canal un nuevo vídeo de beat gax una de las mejores plataformas del mundo en lo que es book de trading ok actualmente pues tengo dos operaciones abiertas de hace un par de días ya vamos a ver cómo van que días con ustedes lo único que tienen que hacer es registrar te registrar es tan fácil como esto pueden probarlo completamente gratis pero antes comenta el vídeo para que participe en el sorteo de hoy sólo con comentar voy a tomar este link en el sorteo todas las noches tenemos en vivo y realizamos sorteo a partir de las 9 de la noche ok beat gas una de las plataformas más seguras del mundo también y de voz de trading podemos usar los bots de trading en vainas en ok x en coco en en baby y 15 eche más tiene como o sea tiene comercio con los exchange más grande del mundo aquí está su reputación entre los pilotos y con simplemente registrarse con el interés frío que les dejo en la descripción pueden probar esto completamente gratis y los quiero que los puede ver si los estoy pidiendo prueben lo porque es gratis y van a ver resultados bien cuando ustedes se registren van a salir aquí así para activar la prueba de la prueba gratis te van a poner aquí demo ok en demo obviamente le van a dar un saldo ficticio y aquí lo van a ver todo lo van a ver acá ok para ver su saldo ficticio para participar para abrir bots ok bien si ustedes simplemente quieren empezar ya a lo que es facturar con dinero real tienen que ir a lo que es mi exchange vincularlo en el 6 suyo ustedes acá conectarlos agregar 9 6 ponerle decir que quieran acá mira está baby también que uno de los seis de nosotros principales y los seis más grandes del mundo binance con cobro que hay muchos ok muchos pero bueno vamos a probar lo que yo les estoy diciendo es que lo prueben gratis ok gratis con el dinero que nos dan luego vamos a ir a lo que es bots y en box yo agarré las mismas configuraciones aquí te dicen algunos mira acá te dicen algunos para que ustedes lo prueben de manera gratuita algunos pares que han sido buenos ok y en esta ocasión pues estoy por cuadrícula y nos dice que miren he tenido de ganancias aquí empecé en 5 mil dólares tiene 124 dólares más ha tenido de ganancia aquí un total de un 353 por ciento aquí un 4 16 por ciento como pueden ver ambos bots están en ganancias y los tengo activado desde hace tres días ok obviamente con un capital mayor pero bueno vamos a probarlo ahora con un capital más real que sucediera si yo tengo vamos a probarlo con 300 dólares ok con 300 dólares mientras tanto voy a vender esta que tengo aquí la de 5.000 la voy a vender voy a darle confirmar ok y total pln 177 dólares ganamos no pasa nada excelente realmente me encanta vale entonces excelente me encantó y saldo aquí podemos ver mira ok realmente estuvo super bien esa operación ganamos bien ganamos bien ok y probando nada más probando aquí vamos a estrategia y podemos abrir otro bot ve entonces vamos a buscar un par por ejemplo este que dice que profe 21 pico y pico por ciento quiero probar un pack donde puedan meter 500 dólares ok éste lo pico meter vamos a meter 300 dólares ok aquí también lo puedo vender no nos dice que el mínimo de saldo es de 360 3600 para iniciar el bot con esta configuración de de a ver cómo lo configuro para ver si puedo bajarlo y le enseño cómo lo hice porque debería aquí poderlo no vamos a ver poner 120 no me deja porque aquí lo que hacemos es de poner menos cuadrículas para qué para poner mira saldo insuficiente aquí tenemos que meter acá dos mil dólares mínimo de cuadrículas pero podemos poner 40 cuadrículas y nos dice que 300 dólares idea dice en la inversión es demasiado baja establezca al menos 800 dólares por encierge este o claro porque este bot pide mínimo 800 para iniciar vamos a buscar otro bot ok que pague un poco menos vamos a ver este y si bajamos la cuadrícula que nos dice si pongo 400 podemos bajar cuadrícula del bajo de cuadrícula es para poder invertir menos aquí dice que el mínimo es 1600 ok entonces bueno vamos a ver aquí el mínimo que sería vamos a ver vamos a probar con 800 pues vamos a ver el nivel máximo de cuadrícula que podemos bajar vamos a probar 100 dice 2000 vamos a probar 70 ok y nos dice que la cuadrícula es de mil y pico y si yo quiero meter 800 no tiene que bajar más cuadrícula si quiero meter 40 ok si quiero meter 40 si me permite como pueden ver acá si quiero meter 30 me permite porque yo quiero llevarlo es acá pero no me permite vale por lo menos 300 dólares acá pero no me permite ok si yo pongo 50 vale si pongo 400 dólares dice que el 22% y aquí nos dice que el mínimo es 1000 si pongo 40 ok y nos dice que el mínimo 800 yo pongo 30 no dice que el mínimo es 600 y yo pongo 20 no dice que el mínimo es 400 en 20 niveles de cuadrícula si podemos él opera entre estas cuadrículas ok va a estar en este rango 400 dólares en bat que texte ok tenemos un aproximado que en tres días vamos a ganar 2.67 por ciento en 7 días 6,6 47 por y en 30 días 27 puntos de 4 por ciento pero esto es algo más seguro esto no es una plataforma de alto riesgo esto no es un esquema ponzi esto es un bot de trading verificado a nivel mundial vidgas uno lo del mundo y les digo porque con énfasis esto porque hay que empezarnos a meter en esto hay que empezar a meter en boe trading en copy trading en my forest fun en cosas reales ok obviamente no dejando completamente de un lado a lo que es plataforma de alto riesgo pero a toda mi comunidad quiero llevarlo a esto quiero que lo prueben completamente gratis y ver cómo los resultados positivos ok esto si hay estas cosas y quedarla trabajar una semana un mes agarrar ganancias al mes ve que ustedes me van a decir bueno es que en esta plataforma me paga el 2% diario y en cinco días tengo 10 claro pero tú andas rezando todos los días que no se vaya esa plataforma porque haciendo yo ok así ando yo con todas las plataformas de alto riesgo pero estoy consciente de que puedo perder mi dinero pero a diferencia de esto vieron como en positivo cierran ok entonces ya vieron la prueba entonces estoy probando con un dinero real que 400 dólares es una buena inversión y le voy a dar continuar ok voy a iniciar el boot voy a darle empezar y voy a iniciar de manera inmediata lo que es una prueba aquí está mira en ese par ok en ese par con 400 dólares vamos a ver cómo nos va como amo de tiempo vamos bien de tiempo entonces bueno vamos a ver es tan sencillo como eso prueben el bot completamente gratis dame un like dame un comentario chau cuídense esto es big gas aprovechen lo gratis probarlo y ver si le funcionan los números lo asocian a su binance oa su baby o al que ustedes quieran bueno en baby vamos a hacer copy 3 bot de 3 y nosotros mismos hay en baby pero podemos tener grandes beneficios chau cuídense feliz día